Hola amigos, hoy es 26 de agosto de 2014, son las 10 y 45 de la mañana y vamos a solucionar un inconveniente con el interruptor del pedal del freno trasero en esta moto. Esta moto tiene dos interruptores que enciendan el bombillo de freno trasero, el bombillo de stop, uno aquí en el pedal y el otro aquí en la mancilla o manija del freno delantero, ambos interruptores encienden el bombillo del stop. En este caso pues este interruptor de acá está bueno, el de acá abajo si está dañado y no hay más remedio que sustituirlo. Ahí tenemos el interruptor del pedal de freno trasero que está dañado y no tiene ni las tuercas. El viene con unas tuercas plásticas y ni las tuercas las tiene. Este es el interruptor. ¿Y cómo se saca de acá? Bueno, primero lo que tenemos que hacer es quitar esta tapa para facilitar el trabajo. Se quita esta tapa, él tiene acá un resorte, él tiene un resorte que va conectado directamente al pedal del freno, ese resorte hay que quitarlo y no hay que botarlo porque el interruptor no viene con ese resorte. Entonces el resorte no se bota a la basura, se mantiene ahí. En este modelo, ¿no? En este modelo de moto no se puede botar el resorte. Después de que ya hayamos desconectado el resorte acá en esta parte, posiblemente tenemos que quitar esta misma tapa en el otro lado para desconectar el interruptor. En este caso es necesario desconectar la tapa del otro lado donde está el filtro del aire para desconectar el interruptor. Es necesario quitar esta tapa para poder desconectar el interruptor. Ya después de que lo desconectemos, pues simplemente lo que hacemos es levantarlo de acá, como en este caso que está suelto porque no tiene, no tiene las tuercas, unas tuercas plásticas. Se levanta y se saca de acá. Aquí viene el interruptor. Y el resorte que les menciono que no se puede botar. En este caso yo no lo puedo botar porque este resorte no viene con el interruptor. Entonces, ¿qué se puede hacer? Al interruptor viejo le podemos quitar el terminal macho y ese terminal macho se lo vamos a colocar al interruptor nuevo. ¿Bien? En una de las puntas. En la otra punta le colocamos esta hembra redonda. ¿Bien? Entonces, el sistema eléctrico allá de la moto viene con terminales de estos redondos. Entonces, le podemos colocar este terminal macho, quitárselo al interruptor viejo y colocárselo allá al nuevo. Y este terminal hembra, que está nuevo, colocárselo al interruptor nuevo. Entonces, de esa manera le quitamos este conector al interruptor nuevo. Y le colocamos los terminales redondos para que quede como original. Entonces, para el caso del cable negro, lo cogemos con estas piecitas en la parte que no tiene dientes, para no bañar el cable. Nos los tenemos, puede ser aquí. Y con el peracable, ya regulado para este calibre especial de cable, cortamos el aislante, más o menos un poquito más de medio centímetro. Cortamos un poquito más de medio centímetro el aislante, porque con este cable negro vamos a hacer el empalme aquí con el terminal que le quitamos al interruptor viejo. Entonces, acá hacemos lo mismo, casi un centímetro, un poco más de medio centímetro. Y ya quedaría listo el cable negro. Ahora con el cable verde es similar. Como tenemos acá el terminal nuevo que le vamos a colocar, que es el terminal hembra. Ahora, entonces, lo que hacemos es cortar solamente esta partecita aquí. Es decir, esto con esta cosita marco. De aquí para adelante, de aquí para adelante. Porque estas paticas que están aquí, tienen que cerrarse para apretar el aislante y sostener el cablecito. Eso hay que soldarlo con el cautín, obviamente. Entonces, pelamos más o menos un medio centímetro o un poquito menos. Y ahí lo soldamos y luego cerramos estas paticas. Ya quedaría listo el terminal. Hay que recordar que vamos a utilizar también termoencogible. Termoencogible que le dicen, creo que le dicen, bueno, no recuerdo cómo es que le dicen a otros lados. Pero es una manguerita. Manguerita termoencogible. Hay que colocarle termoencogible a este empande que vamos a hacer, al del cable negro. Hay que colocarle termoencogible. Y a este otro también hay que colocarle termoencogible. Ya le voy a mostrar cómo se coloca y cómo lo vamos a hacer. Entonces aquí a este terminal procedemos a aplicarle un poquito de soldadura. Calentamos. Calentamos un poquito. Y le aplicamos a soldadura. Lo mismo aquí con el empalme. Lo que hicimos. Se calienta un poquito. Y se le aplica a las soldaduras. Aquí se puede apreciar cómo queda. El empalme y el terminal. Ya está instalado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a colocar el otro pedacito acá de termoencogible. Más grandecito. Acá. Y que lo cubra un poco. ¿Bien? Entonces, como vieron, yo corté tres pedacitos de termoencogible. Dos pequeños, como de 4 o 5 milímetros de diámetro. Y este que es como de 7 u 8 milímetros. Entonces, este lo voy a meter acá. Y que cubra y que sobresalga del terminal un poco. O sea, que se vea así. Para que me cubra esto de la humedad. Entonces, voy a calentarlo de la mitad para acá. Y de la mitad para arriba voy a dejarlo sin calentar. Para que no se encoja ahí. Y entre el terminal macho, entre ahí en el hembra. Para instalar el interruptor, simplemente metemos los cables por aquí. Hasta el otro lado de la moto. Porque por el otro lado lo vamos a conectar. Y el interruptor lo ha metido aquí. Va puesto así. Mientras tanto, por el otro lado. Como vemos, los terminales hembra tienen esta protección. Ambos terminales hembra. El de la moto y el del interruptor. Entonces, por eso es que yo dije que teníamos que colocarle el termocogilio un poquito más largo acá en el hembra. Conectamos. Ambos cables. Que queden bien conectados. Que no quede el falso contacto. Porque empieza a ser corto y se nos quema el bombillo. Y aquí conectamos este con este. Bueno. Entonces, ya esto queda listo. Lo vamos a esconder aquí detrás de la moto. Dejadlo ahí, pues no importa. Eso siempre ha estado ahí. Y colocamos la tapa a este lado. Ahora procedemos a calibrar el interruptor del pedal del freno. Entonces, si soltamos la tuerca de abajo. Subimos el interruptor. Si soltamos la de arriba. Si la aflojamos. El interruptor baja. ¿Qué nos permite eso? Eso nos permite que haya mayor o menor tensión en el resorte. Que se traduce en mayor o menor sensibilidad de la luz. Al presionar el pedal del freno. Si tensionamos mucho aquí el interruptor. Si lo subimos mucho. Y apretamos aquí la tuerca de arriba. Si lo subimos mucho y ajustamos mucho la tuerca de arriba. El interruptor o el bombillo pues queda muy sensible. Entonces, con que presionamos un poquito aquí el pedal. Se va a encender el bombillo. Pero si al contrario soltamos esta tuerca bastante. Y bajamos el interruptor. Toca presionar bastante el pedal del freno para que descienda el bombillo. No está bien escoger esas dos opciones. Lo ideal es un equilibrio entre esas dos. Que no haya que presionarnos ni demasiado ni tan poquito. Buscamos ese equilibrio. Ajustamos las tuercas. Y pues verificamos que el bombillo encienda y apague correctamente. Que no hayan problemas en la instalación que hicimos. Y por último colocaríamos la tabla. Entonces ya gradué el interruptor del freno. Y vamos a verificar que funciona correctamente. Lo que hacemos aquí es abrir el switch de la moto. Abrimos el switch. Y presionamos el pedal del freno. Se observa perfectamente como descienda y apaga. Sin problemas. No hay que hacerle ni mucha fuerza. Ni tampoco está tan sensible el pedal del freno. Yo lo puedo presionar y no enciende la luz. No enciende. Toca hacerle un poquito de fuerza. Pero no demasiado. Eso es perfectamente bien. Y de esa manera queda correctamente calibrado. Ya por último. Colocamos la tapa lateral. Aquí. Y aquí. Y aquí. El tornillo. Y listo. Bueno amigos. Entonces. Muchas gracias por ver este video. Espero que. Que les haya gustado. Denle click en. En me gusta. No se olviden de darle click en me gusta. En compartir el video. Para que pues otros lo vean. Y nos vemos en. En el próximo video. Muchas gracias y chao. , nos vemos en la sección. Gracias por ver el video.